¡Hola! Te queremos dar la bienvenida al increíble mundo de Hooters. Hooters es una de las cadenas de restaurantes más importantes del mundo en la que los clientes encuentran gran comida, gran ambiente y sobre todo a las chicas Hooters. ¿Quieres saber cómo formar parte del divertido mundo Hooters? Solo checa esto. ¡Gracias! Me gusta trabajar aquí porque es un ambiente padrísimo, conoce a mucha gente, el ambiente es muy divertido, la música, la gente es muy linda y la verdad pues sí, te va muy bien aquí en este trabajo. Todo me gusta de Julio, sobre todo el ambiente en el que esto se desenvuelve. Es muy, muy padre. Y este trabajo me brinda esa oportunidad y yo que he trabajado en el ambiente restaurantero, es difícil encontrar un trabajo así que te preste esas atenciones, ¿no? de que tengas tiempo para ti, para revisarte como persona y hacer otras actividades, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gusta trabajar aquí en Hooters por el ambiente que se arma, es muy padre, muy divertido, muy ameno. Tanto los clientes como las chicas, los clientes, los clientes, el bar, cocinaros sobre todo, padrísimo. Lo que más me gusta de trabajar en Hooters es que el ambiente es otro rollo, está súper padre. Lo que me gusta de trabajar aquí es que hay un ambiente muy padre, todas las chicas se llevan súper bien, es muy divertido y aparte de todo se da tiempo para hacer muchas cosas para dar retos a caer. ¡Gracias! 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 Ok, yo invito a nada a las chicas que vengan a trabajar aquí en Hooters, es muy divertido. Este, hay un ambiente muy padre, te va a dar tiempo para que hagan todo lo que tú quieras, pero solo es posible. Este, pues, ¡trayen! ¡Siéntalo! Les invito a que trabajen con nosotros aquí en Hooters, no se van a arrepentir. Vengan, pruébenlo y esto está sensacional. Ok, chicas, vengan a probarse el uniforme, está padrísimo el ambiente. No se lo pueden perder. ¡Vengan! 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 ¿Qué te pareció? Hooters está buscando chicas alegres Que estén dispuestas a divertirse A conocer gente interesante Y a ganar dinero Intégrate a la mejor experiencia de restaurantes En México y el mundo Ven a formar parte de Hooters